Felicidades hoy a todos los José, a todas las Josefas, felicidades a todos los papás, felicidades a todos los valencianos que hoy es su día grande y desde aquí saben que tenemos una relación muy especial con Valencia, esa tierra de las flores, del amor y de la paz. Y vamos a empezar amigos, porque tenemos un histórico conflicto, nunca había pasado en la historia de la democracia. Aquí lo habíamos hablado por activa, por pasiva. ¿El Senado podría permitir que una ley que es abiertamente anticonstitucional fuera tramitada a costa directamente de destruir el Estado de Derecho? Esa es la pregunta del millón, porque se supone que son órganos constitucionales que tienen que fiscalizarse los unos a los otros. La pregunta que también nos hacíamos era si el Senado tenía que tramitar la ley. En mi opinión, no tendría que tramitarla. Era una de sus competencias, podía tramitarla o no tramitarla. El caso que ha tomado el Senado una postura intermedia. Se trata de un procedimiento dirigido a suspender la tramitación de la amnistía mediante un recurso en el Tribunal Constitucional. Y esto, amigos, se va a hacer basándose en los informes de los letrados del Senado y que han estudiado las posibles vías para suspender la ley de amnistía. Los letrados del Senado no han hecho un órdago como tenían que hacer, porque, bueno, hay un poco blanditos, pero han buscado una salida honrada para, por lo menos, que haya ese enfrentamiento institucional. ¿Y qué es lo que han dicho? Pues, lógicamente, que el Senado pedirá formalmente al Congreso retirar la ley. ¿Y cuál es esa tramitación, amigos? Se lo vamos a explicar. El procedimiento es el siguiente. Según la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pues, se presentará un conflicto por un grupo de 25 senadores y este escrito que presente tendrá que estar, lógicamente, motivado. Todo esto según el artículo 188 del reglamento. Posteriormente, tiene que haber un acuerdo del Pleno del Senado que planteará ese conflicto al Congreso y le requerirá al Congreso para que derogue su decisión en un plazo de 30 días. ¿Cuál sería ese plazo que tiene el Senado para lanzar ese escrito y que el Congreso derogue? Pues, imagínense, si la ley de la amnistía ha entrado en el Senado el día 15 de marzo, el Senado, pues, tendría hasta el 15 de abril para lanzarle ese escrito al Congreso. El Congreso, pues, tendría un mes para ratificar esa ley o, poderéctamente, para derogarla. Si no se la ratifica, pues, directamente, después de transcurrido esos 30 días, pues, habría un plazo abierto para plantear el conflicto en el Tribunal Constitucional. Ese conflicto que se plantea el Tribunal Constitucional no paralizaría, atención, es que esto es muy importante porque a lo mejor nos estamos haciendo trampas en el solitario, no paralizaría la tramitación en el Senado, salvo que el Senado pidiera que se parara esa tramitación en el Senado. Ahora, ¿dónde llegaría todo esto? Pues, donde las brujas, donde el brujo cándido pumpido. O sea, sería el Tribunal Constitucional el que solucionaría este conflicto institucional. O sea, sí, que sería el secretario, el comisario político de Pedro Sánchez, ¿quién tendría que solucionarlo? Es verdad que es la primera vez que se plantea este conflicto, pero también es verdad que parece un poco como hizo Poncio Pilatos. Vamos a hacerlo para parecer que hacemos y al final no hacemos nada. Porque si todo es llegar al señor pumpido, es verdad que hay que forzarle, hay que probarle a ver por dónde va el señor pumpido. Pero, lógicamente, habría otras opciones. De hecho, la otra opción era suspensión vía recurso de amparo ante el máximo tribunal garante de la Constitución. Y, en mi opinión, sería directamente no haber tramitado la ley y de ser devuelta al Congreso hasta que lo plantearan como una reforma constitucional en vez de como una ley orgánica. Eso es el planteamiento. Esos son los tres planteamientos. ¿Cuál hubiera sido más contundente? Pues, en mi opinión, según la mesa del Senado, tiene competencias para tramitar o no tramitar esa ley. Lo que no pueden decir el informe de los letrados del Congreso, del Senado, es que es imperativo o legal que la mesa tramite la ley. Hoy, precisamente, los miembros de la mesa del Senado, del Partido Socialista, han votado en contra de tramitar la ley. Luego les enseñaremos la noticia. Entonces, ¿qué película nos quieren contar? Y, la verdad, amigos, que, bueno, me parece una buena opción, es un golpe publicitario muy grande, pero va a ser efectivo. Va a ser efectivo porque en estos momentos de la película no nos tenemos que coger con papel de fumar. Creo que en este momento de la película tenemos que ir a por todas. Y, si nunca se han hecho las cosas, es verdad que está la primera vez que se hace, pero se podrían haber hecho otro tipo de cosas. ¿Cómo no admitir la tramite? Y conflicto total. Conflicto total. Ahora, ya veremos cómo se tramita esto, ya veremos lo que dice el Tribunal Constitucional, que va a ser muy grave, porque, ojo, la ley que supuestamente redactó el señor Cumpido, la ley de amnistía, no tiene nada que ver con la actual ley. Y también veremos, amigos, que la ley de amnistía, que viene del Congreso, tiene un fraude de ley total en el informe del letrado mayor del Congreso, el cual hizo un informe jurídico sobre la base de una ley que no tiene nada que ver con la actual. Por lo tanto, veremos hasta qué punto el señor Cumpido es una persona ruin o directamente es un jurista que está al servicio de España. Lo veremos. Y recuerden, amigos, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.